¡Hola, hola! Llegando y comentando. ¿Cómo se escucha? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Comenten ustedes. Comenten, comenten, comenten. Si se está escuchando. ¡Hola, hola! Aquí está la campanita de regreso para atrás. ¡Hola, hola! Llegando y comentando y compartiendo. ¡Buenos días! ¡Huevos días, más bien! ¡Huevos días! ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo las cebollas? ¿Apestosos? ¿Y con el rabo para arriba? Por eso me bañé. Pero no solamente hay que tener el rabo para arriba, sino nuestra mirada levantada arriba hacia Dios. Siempre mirando hacia Dios. Vino a verme esta semana un señor. Y me dijo él, dice, padre, me estoy divorciando con mi vieja, porque somos nosotros de diferentes religiones. Por eso nos vamos a divorciar. Y yo le dije, oh, sí, por causa de religión, ¿ustedes se van a divorciar? ¿Sí, padre? Es que yo soy católica. Yo soy católico, dijo él. A ver, a ver. Ahorita les voy a decir. No, primero estoy viendo sus comentarios. Comenten, comenten. Ahorita les voy a decir el chiste. Para alegrarles el día. Saludos, saludos. No, no, sonríen, sonríen. Hello, hello. Bueno, pues entonces vino a verme el señor y me dice, me voy a divorciar de mi vieja. Porque tenemos diferentes religiones nosotros. Yo soy católico y ella es el diablo. Tenemos diferentes religiones. Saludos para todos. No sean gachos. Saluden, saluden todos. No, hello, hello. Hello, hello. Voy a darles una reflexión sobre las lecturas para darles buena noticia. Entonces déjenme leerles la primera lectura. En aquellos tiempos caminó Elías por el desierto. Un día enteró entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, señor. Quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Elías es realmente el santo patrón de la depresión. Si te sientes deprimido, y a todos nos entra la depre, nos entran esos momentos de la depresión en nuestra vida. Ora por la intercesión del profeta Elías. Elías aquí, en esta lectura, se encuentra después de haber matado cuatrocientos profetas del Dios Bal, un Dios pagano. Y ahora, Jezúbel, la reina pagana, lo está persiguiendo, tratando de matarlo por su fidelidad al Dios de Israel. Y porque se negó Elías a adorar los falsos dioses paganos. Así que un día, está Elías, ahí debajo del árbol, experimentando la depre que le llegó a él, lo que te llega a ti también. Esta es una situación clásica de nuestras propias vidas, cuando no estamos deseándonos estar muertos, porque decimos, ya no puedo más con esto. Ya no puedo más con estos problemas, o con estos sufrimientos, o con esta situación difícil que estoy yo enfrentando. Yo escucho esto todo el tiempo de las personas que vienen conmigo y me dicen, Padre, mira mi vida. Estoy todo gordo, feo, nadie me quiere, todos me odian. Pues mejor cómete el gusanito, ¿verdad? ¿No? Dice la gente, Nadie me ama, no tengo a nadie. ¡Ya no puedo más! ¡Me quiero morir! Cuánta depresión, cuánta ansiedad. ¿Cuál es la causa número uno de la muerte en este país ahorita? Y más en el tiempo de la pandemia. El suicidio. ¿Cuáles son las medicinas más recetadas en este país? No son medicinas del diabetes o de colesterol. Son de la depresión. Las personas deprimidas, ansiosas, sin ganas de vivir. Yo les tengo que inyectar a ustedes el ánimo para que sigan viviendo y felices porque este es el día que hizo el Señor que sea un día de alegría y de gozo. Miren ustedes, aquí tengo yo a mi abuelita. Ella se levanta todos los días y dice, este es el día que hizo el Señor que sea un día de alegría y de gozo. Así que por eso yo vengo a ustedes. ¡Despiértense! ¡No! ¡Despiértense, hijos de la guayaba! ¡No! Dios está con nosotros. Todo va a estar bien. Deja de decir, mira mi vida, cómo la tengo yo de jodida. Tengo todas estas adicciones. No puedo yo superarlas. Me siento decaído, deprimido. ¡Levántate! No seas huevón en otras palabras. ¡Viva! Dios quiere que vivas, no solamente que existas. Ya no digas, no puedo soportar más. Como estaba diciendo Elías. ¿Cuántos dicen? No puedo soportar yo más a ese esposo mujeriego o a esa marida que tengo. Yo ya no puedo soportarla más. Es tan jodiona todo el tiempo. No ladra y ladra y ladra. Ya no puedo soportar más yo a mi esposo alcohólico o a mi esposo que todo el tiempo está siendo infiel a mí. Hasta me puso los cuernos tantas veces. Me pegó enfermedades. ¡No cambia! ¡Ya no soporto yo esta vida! ¡Este matrimonio! Ya no soporto a mi esposo que no quiere pasar tiempo conmigo. No puedo ya más con los problemas con mis hijos, mi situación del trabajo, esta situación del virus. Ahorita estoy yo lidiando con el muchacho que yo subí sus fotos allá en el Facebook. JJ, no Juanito. Él ya no tiene su brazo. Le cortaron su brazo porque tiene cáncer de los huesos y está en los ángeles. Él, le prometí que lo voy a ir a ver yo. No a Juanito. Pero estamos hablando nosotros todos los días yo con él. Le hablé ayer y también le voy a marcar hoy para saludarlo. Su cáncer se regresó. Ya perdió, me dijo él, 19 libras. Ya pesa 119 o 118 libras. Y mide mucho. Es un muchacho altote. ¿Se imaginan ustedes esta situación? Me parte mi alma. Tengo mi corazón súper adolorido por él como lo tengo adolorido yo por la situación de tantos de ustedes. Me duele mucho mi corazón por cómo sufren ustedes. Sí tienen muchos problemas. Sus hijos drogadictos insoportables. Cuánta depresión. Lo siento mucho. Y cuando yo lo siento, es Cristo quien lo siente para hacerte sentir que no estás solo. Muchos dicen, Padre, mira el precio de la gasolina se está subiendo. Ya no puedo más. Es exactamente lo que decía Elías. Me quiero morir. Ya no quiero seguir viviendo. Cuántos vienen y me dicen exactamente lo mismo. Las personas que vienen conmigo y me hablan de sus errores, de sus pecados. Dicen, Padre, yo soy tan terrible. Tú no eres un error. Cometiste errores. Pero tú no eres un error. Tú no eres un fracaso. Cometiste, fracasaste, pero no significa que tú eres un fracaso. Cuando tú te enfocas en lo que hiciste en el pasado, en tus pecados. Por ejemplo, ustedes que abortaron se enfocan tanto en sus abortos o que ustedes engañaron a sus esposas o a sus esposos o que cometieron este pecado o otro y ustedes se enfocan en sus pecados. Cuando viven así, no adoran a un Dios misericordioso con infinita misericordia. Ustedes adoran a esos pecados. Esos pecados se convirtieron en su Dios, no el Dios que es pura misericordia. ¿Ustedes conocen la imagen del Señor de la Divina Misericordia? ¿Qué viene de dónde? A ver, comenten pues. ¿Por qué no están comentando? Comenten. Llegando y comentando y compartiendo. Hello, hello. ¿De dónde viene esta devoción del Señor de la Divina Misericordia? Viene de Polonia. Porque todo lo bueno viene de Polonia. El Señor se apareció a una monja polaca, Sor Faustina Kowalska, una mujer que quería ser monja y andaba de un convento tras convento y nadie la quiso aceptar porque era bien pobre y no podía pagar el dinero para entrar al convento pero un solo convento la aceptó y solo tenía dos clases de la primaria. Apenas podía escribir y ahorita su libro, el diario de Sor Faustina Kowalska es el libro más leído por una autora, por una mujer en todo el mundo. Esos son los designios de Dios. Pero cuando el Señor se le apareció a ella, a Sor Faustina Kowalska, él le dijo, dile al padre con el que ella se estaba confesando que yo me estoy apareciendo a ti. Y ella fue y obviamente le dijo al sacerdote, no, el Señor Jesús se me está apareciendo y obvio si alguien me viniera a mí y me dijera, no, el Señor Jesús me habla, obviamente yo pensaría, pues ocupas un psiquiatra, eso es una reacción normal, ¿verdad? Pues obvio ese sacerdote también pensó, está bien zafada, ¿no? Pero le dijo, pues si de veras se te está apareciendo el Señor Jesús, pregúntale la próxima vez qué es lo que yo le confesé en mi última confesión. Y ella le preguntó al Señor Jesús, le dice, el sacerdote me dice que no me va a creer si tú no me dices qué es lo que él te confesó en su última confesión. Y el Señor Jesús le responde a Sor Faustina, dile a ese sacerdote que yo no me acuerdo. Dile a ese sacerdote que yo no me acuerdo. Dios no se acuerda de tus pecados, de tus errores, de tus fracasos. Tú te acuerdas y no solamente que te acuerdas de lo que tú hiciste sino también te acuerdas de todo lo que te hicieron y así vives recordando todo el tiempo. Por eso ya estoy harto de todas las señoras que vienen conmigo y me dicen padre yo ya perdoné a mi ex marido pero déjame decirte lo que me hizo. ¿Lo perdonó? Obviamente que no. Obvio que no lo perdonó. porque sigue repitiendo el cassette en su cabeza de todo lo que le hizo él. Dios no se acuerda. Dios se acuerda del momento del perdón cuando nos perdonó. Por eso muchos de ustedes ya han confesado sus pecados y siguen volviendo a confesar lo que ya han confesado y de lo que ya han recibido el perdón como eso del aborto. Ya confesaron que abortaron. ¿Por qué lo tienen que confesar de nuevo? Porque se siguen recordando eso. Es cuando te tiene que entrar el momento. Ya lo confesé. Me tengo que acordar del momento cuando Dios me perdonó. Y Dios no se acuerda de lo que hiciste. ¿Estás entendiendo? Dios se acuerda del momento en el que tú le pediste el perdón. Que este sea el momento en tu vida. Dile Señor Jesús, yo sí cometí tantos errores, fracasé, pero yo no soy un fracaso, yo no soy un error, Señor. Yo quiero que me entres a mi vida con el perdón y quiero vivir ese momento del perdón en mi vida y ofrecer eso a mis seres queridos, a mis familiares, la fundadora de la Cruz Roja Internacional, Clara Barton, a ella le pasó algo en su vida que les pasa mucho a ustedes, ¿no? Su viejo, su esposo, le puso cuernos y grandotes con su mejor amiga, eso pasa mucho, ¿no? Se acostó con ella, o sea, tuvieron el chaca, chaca, ¿ok? Entonces, después de eso, Clara lo tomó para atrás, o sea, lo aceptó para atrás, porque eso de que ustedes vienen conmigo y me dicen, padre, no voy a dejar a mi viejo, porque me puso los cuernos, cuando te casaste con él, dijiste, en las buenas y en las malas, ¿no? No dijiste, si me va a poner los cuernos, lo voy a dejar, cuando te casas con alguien, no pones condiciones, el amor, si es verdadero, es sin condiciones, tu esposo te engañó, porque es un ser humano, y los seres humanos traicionan, Cristo sabía, que Judas, Iscariote, lo iba a traicionar, y de todos modos lo aceptó, como un apóstol, Cristo sabía que Pedro lo iba a negar tres veces, que lo iba a traicionar, y lo aceptó, como uno de los apóstoles, y el jefe de los apóstoles, sabiendo que lo iba a traicionar, al casarse, tú sabes que tu esposo o tu esposa te van a traicionar, y de todos modos te estás casando, sin condiciones, al tener hijos, sabes que en el futuro te van a traicionar, eso es parte de la vida, ¿estás entendiendo? Yo siempre les digo cuando estoy preparando a los matrimonios, les digo a la gente, miren, te estás casando sin condiciones, o sea, si tu viejo te va a ser infiel en el futuro, porque eso es parte de la vida, pasan las cosas, no lo vas a botar, ok, sino, pasó, pasó, lo tomo para atrás, y seguimos adelante, no te vas a divorciar, de él, te das cuenta de eso, no lo vas a dejar, ¿entiendes eso? digo, y una vez les dije eso, a unos dos que yo estaba preparando, y les dije, ustedes saben, no le dije a la muchacha, tú sabes que tú no vas a poder dejarlo si te pone los cuernos, y estás entendiendo eso, y ella me dice, padre, eso no es, eso no es, eso ni hay que preguntar, porque si él me pone los cuernos, lo mato, así vivimos nosotros, y Clara Barton tenía eso pasar en su vida, su viejo le puso los cuernos, y con su mejor amiga, eso les pasa mucho en su vida, ¿por qué mi familia se rompió? ¿por qué yo ya no tengo mis papás juntos? ¿por qué mis papás se divorciaron? yo tengo una familia destruida, ¿por qué? porque mis papás se engañaron, ¿y dónde? en sus trabajos, y porque no se sabían perdonar, y yo sé que eso pasa mucho en sus vidas, la última vez que yo vi a mi papá, él me dijo, hijo, todo hubiese sido diferente, si yo hubiese sabido perdonar a tu madre, pero yo no sabía cómo, y muchos de ustedes no saben cómo tampoco, y me duele mi corazón, y Clara Barton tomó para atrás a su esposo, porque era una mujer santa, la palabra santo significa diferente, el mundo te dice, tu esposo te pone los cuernos, bótalo, divórciate, pero tú tienes que ser diferente, ¿estás entendiendo? No, ¿me puso los cuernos? No, una vieja le abrió las patas y yo voy a dejar que mi familia se me destruya por un diablo? Ella sabiendo, muchas veces se saben, ¿no?, en los trabajos, las viejas, ¿no?, se saben que el marido tiene marida en la casa, y de todos modos, se acuestan con él, porque están necesitadas del cariño, no lo reciben en su casa, son obra del demonio, actúan bajo la influencia del mismo demonio, y tú, al votar a tu esposo, estás cayendo en las redes del demonio, estás dejando que él gane la batalla, estás haciéndole caso al demonio, no, no voy a permitir, mis papás cayeron en las redes del mismo demonio, no porque se engañaron, no porque tuvieron sexo con otras personas, sino porque cayeron en las redes de no perdonarse, y por eso viven unas vidas jodidas ahorita, ¿ustedes creen que mis papás están felices teniendo otros? No, por eso me duele mi corazón, yo conozco sus vidas de bien, de inmigrantes aquí, en este país, yo sé lo que pasa en sus familias, porque yo pasé por todo eso, yo los entiendo, me duele mi corazón, yo no quiero que les pase lo que les pasó a mi familia, por eso les digo todas estas cosas, Clara Barton tomó para atrás a su esposo, después del engaño, y no solamente a su esposo, sino se comenzó a asociar de nuevo con esa vieja que, su amiga que se acostó con su marido, que le abrió las patas, ¿no? y todos empezaron a ladrar, porque así son, Clara, que no te acuerdas de lo que te hizo ella, que lo que te hizo él, ahí andan todas las pedoras, las que te quieren decir también a ti, déjalo, no debes de estar con él, mira lo que te hizo tantas veces, déjala, es una suelta, es igual de pecadora como tú, igual de pecador, no estás casado con un santo, sino con un pecador, y sabías lo que agarrabas, o no, tradúzcanlo ahorita mismo, ¿qué es lo que significa eso? tú sabías con él, con quien te estabas casando, que no era un santo, y ahora estás queriendo tener un santo, vino una vez una señora conmigo y toda llorando, ay mi padre, mi viejo es un borracho, ya no lo soporto más, padre, es un borracho, es un alcohólico, lo quiero dejar, yo le pregunté a ella, oyes tú, ah, ah, cuando te casaste con él era borracho, no, tomaba de vez en cuando, entonces se hizo borracho contigo, ¿no? o sea, en el transcurso del matrimonio, ah, pero tú quieres ser la buena del cuento, ¿no? ah, o sea, los problemas de mis papás se divorciaron, no porque uno era de la culpa, sino los dos, tu esposo es borracho, no sólo porque él tiene la culpa, ¿estás entendiendo? tú tienes mucho que ver con que él está tomando, ¿ah? y también tienes que tener mucho que ver para que él cambie, Santa Mónica duró veinticinco años pidiendo para que cambiara su hijo Agustín, veinticinco años, mi abuelita, miren, esta es mi abuelita, miren, mi abuelita amada, mi abuelita duró cuarenta y cuatro años casada con un borracho, la pegaba mi abuelo, ¿lo dejó? también le ponía cuernos mi abuelo, con muchas en el pueblo, ¿lo dejó? estoy hablando, no quieren escuchar ustedes esto, no, 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 porque ustedes quieren lo fácil, ¿verdad? no, yo no quiero la cruz, no, no quiero la cruz, no, yo quiero una vida fácil, la vida es una cruz, Cristo que dijo, el que no tome su cruz, y la cruz, no es la que está colgada en tu, en tu sala, la cruz es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vida, el que no cargue su cruz no es digno de mí, dijo Cristo, pero ustedes no quieren cargar esos matrimonios, oh no, yo no quiero, no quiero esta vida, no quiero mis enfermedades, no quiero mis hijos con sus problemas, no, quiero una vida perfecta, Dios no hizo seres perfectos, Dios hizo seres humanos, y no nos prometió que nos va a sacar de nuestros problemas, sino nos prometió que iba a estar con nosotros en nuestros problemas, estás entendiendo, Dios está contigo, ay, ¿dónde estás? ayudándote, Clara Barton aceptó a su esposo para atrás y a su mejor amiga y cuando todas las viejas pedoras andaban hablando, ¿no? chismeando y le decían, ¿que no te acuerdas Clara de lo que te hizo? ella dijo, yo no me acuerdo de lo que él me hizo o de lo que ella me hizo, sino me acuerdo del momento en el que yo decidí, decidí a perdonarlos. Ah, ahí está la clave, vivir el momento del perdón donde tú decidas, dile eso ahorita mismo Señor Jesús, yo quiero vivir la decisión, yo estoy decidiendo vivir el momento del perdón, no el momento del rencor, el rencor o el resentimiento o el odio es veneno que tú preparas para tus enemigos que tú mismo te lo vas a ir tragando, ¿estás entendiendo? esa no es ninguna manera de vivir, miren ustedes, Elías está debajo de ese árbol, todo decaído, sintiéndose como muchos de ustedes porque yo recibo miles de mensajes y todo es lo mismo y ya no quiero vivir padre, ya no quiero vivir y por eso yo tengo que venir a sus vidas. Hello, hello, no, animarlos, a darles la palabra de Dios y Elías está ahí debajo del árbol y ¿qué hace Dios? Le envía un ángel y el ángel le da ¿qué? A Elías una patada en su trasero le da una patada en el trasero ¿ok? le da una patada en el Culiacán Sinaloa ¿ok? Recibe una patada y eso es lo que yo te quiero dar ahorita mismo también una patada una golpiza una madriza una guajolotiza para que te despiertes ¿no? en el Culiacán Sinaloa él se sentía de cerro para la izquierda debajo de ese árbol y se quería morir como muchos yo no quiero vivir padre mis problemas yo no sé qué hacer ay Dios mío estoy harto de escuchar todo esto todos tenemos problemas ¿ok? reciba esa patada así como vino el ángel del Señor a Elías deja que Dios a través de mí venga ahorita con una patada no una golpiza para que te despiertas ¿eh? tú también ¿y qué le dijo? el ángel levántate necio come y bebe porque el viaje es demasiado largo y arduoso anda y vive hazlo miren ustedes les voy a mostrar una foto de cuando yo pesé 325 libras este soy yo con mi abuelita ¿ven? yo pesaba más de más de 325 libras ¿no? ahorita estoy bien chulo ¿verdad? ok bien bonito bello ok pero pesaba yo 325 libras por eso tengo yo yo voy a un grupo de 12 pasos que me está ayudando porque no podía yo comer ya llegué a un grado donde ya casi no comía yo nada me veía como carne y hueso de veras miren ustedes aquí con mi abuelita ella pensó que yo estaba en un campo de concentración cuando me vio me dijo no tú te pareces como un sobreviviente de un campo de concentración yo he sido muy dañado a través de mi vida si no y hasta hoy en día no me puedo yo ver en el espejo porque me veo bien gordo y siento que necesito perder de peso es muy difícil para mí comer muy difícil ¿no? me cuesta mucho comer y necesito una patada yo en mi propio trasero del ángel del señor para que yo escuche estas palabras que escuchó elías come y beba un automóvil no puede funcionar sin gasolina tú también padre adam no puedes vivir sin comida coma y beba el ángel le dijo a él lo mismo me dice a mí y lo mismo yo te quiero decir a ti hoy en día tienes que comer comer ¿qué? el cuerpo de cristo para convertirse en su cuerpo porque ya no soy yo quien vive sino es cristo quien vive en mí san agustín san agustín nos enseñó que nosotros comemos para convertirnos en lo que recibimos o sea mi cuerpo se convierte en el cuerpo de cristo en otras palabras yo si puedo seguir viviendo feliz como una lombriz porque cristo vive en mi aleluya y todo va a estar bien el ángel me tiene que dar muchas patadas en el trasero ustedes saben las gorras que llevan los obispos como se llaman a ver comenten porque no están comentando hello llegando y comentando como se llama la gorra que lleva el obispo se llama la mitra se llama la mitra y como se llama el acólito que siempre anda atrás del señor obispo cargando la mitra se llama el mitrasero de veras en la leal academia española el diccionario te dice que la gorra se llama el mitrasero ahora yo nunca fui ningún mitrasero de ningún obispo por eso me fue como me fue no vamos a ser los traseros de nadie ok en esta vida solo vamos a ser el señor les gusto eso del mitrasero pero reciban ustedes una patada refuerte en su trasero para que despiertan yo necesito despertarme todos los días porque no el demonio me está atacando todos los días tratando de convencerme que soy gordo y soy feo y que no debo de estar comiendo yo casi me morrí de veras me tenían que operar quieren ver les voy a mostrar no me tenían que operar a mí porque porque yo ya ya padecía yo de anemia les voy a mostrar no o sea no no me voy a quitar toda la ropa no se preocupen pero sí yo casi era carne y hueso ya no podía yo comer la comida no me pasaba de tal grado he sido yo dañado en el transcurso de esta vida tú también has sido muy dañado igual que yo todo ese bullying que me hacían cuando yo pesaba 325 libras una doctora me dijo en frente de mi mamá que estás criando un puerco un señor una vez me dijo a mí yo cuando te veo a ti cuando yo pesaba así me dijo veo a un puerco yo le miré y le dije pues yo cuando te veo a ti yo veo a Dios todo eso me ha dañado mucho y otras cosas otros abusos que he recibido igual que tú es una batalla diaria que yo estoy en la que estoy yo de seguir viviendo y sonriendo ustedes creen que es fácil para mí pero si yo puedo yo sé que tú también puedes por eso tantos de ustedes se identifican conmigo verdad porque andamos en lo mismo miren yo ya casi me morí los muy cercanos de mí sabían eso saben eso nunca he dicho yo esto pero miren aquí tengo el comprobante no de que me tenían que operar y poner aquí ven del ombligo me tenían que operar para alimentarme porque ya casi era yo carne y hueso ya estoy más mejor estoy agarrando mucha ayuda gracias a todos ustedes por sus oraciones por mí por eso me duele mucho las personas no saben el daño que me hacen cuando me hablan a mí por eso tuve yo que quitar los comentarios de los posts porque no puedo yo me rellena mucho ustedes saben yo soy débil no soy fuerte soy fuerte porque tengo a Cristo conmigo y solamente estoy sobreviviendo por la gracia de Dios yo sé que yo solo no pudiese salir adelante y yo sé que tú tampoco no vas a salir adelante y si yo estoy sobreviviendo y me duele mucho si yo estoy sobreviviendo es por la gracia de Dios y nadie entiende eso si no pasara por no el el daño psicológico muchos me estaban diciendo pues nomás quítate eso que no te ves en el espejo nadie entiende por eso yo entiendo a ustedes en sus depresiones en sus adicciones en sus problemas yo tengo un corazón que los entienda no quiero llorar ahorita porque no voy a terminar esta transmisión pero tengo mi corazón muy adolorido ahorita que estoy hablando con este Juanito que está batallando por su vida ha perdido él tanto peso entiendo lo que él está pasando siento su dolor y siento el dolor de cada uno de ustedes yo sé que no la tienen fácil su vida todo el mundo me habla y me dice padre yo la tengo tan dura mi vida si la tienes dura la vida todos la tienen dura se me quitó la saliva porque tenía ganas de llorar permítenme yo los entiendo no se dejen estamos como este Elías debajo del árbol no pero no nos vamos a dejar viene el ángel del señor Dios nos manda el ángel que ocupamos como ahorita esto no es una coincidencia que tú me estás escuchando a mí no hay coincidencias solo hay diocidencias todo es la divina providencia gloria al señor no hay coincidencia solo divina providencia aleluya gracias señor por estos momentos en el que podemos sentir que tú estás con nosotros y que todo va a estar bien no hay coincidencia deja que el señor venga a través de mí ahorita a decirte lo mucho que eres amado y que todo va a estar bien Dios sabe que tú estás sufriendo Dios sabe en lo que hayas caminado cuando te sientes deprimido y perseguido y agobiado cuando menos piensas que él a tu lado está de repente sientes una mano aleluya sobre el hombro lo que yo siento aleluya y que te dice todo va a estar bien y miras a tu lado y te preguntas quién está y quién está está el señor Jesús aleluya él está en nuestras vidas a decirnos todo va a estar bien de momento siento una mano sobre mi hombro y volteo mi rostro al que al que me toca me mira y no veo a nadie pero me pregunto quién está y cierro mis ojos yo sé que él me toca deja que él te toque ahorita con esta transmisión aleluya y deja que él venga a tu vida y que te diga todo va a estar bien no estás solo Dios está contigo y yo sé que Dios está contigo porque yo estoy contigo vamos a estar bien necesito yo esa patada y tú también ahora mismo Dios te está enviando un ángel el padre Adam yo los amo mucho ya saben y siento su dolor para darte una patada en el trasero y decir ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? una bola de grasa pero yo me digo todos los días la gordura es pura sabrosura así que estoy preocupado porque me está creciendo la lonja un poquito yo sé que estoy engordando hasta una persona me dijo que ve mis cachetes más gordos pero la gordura es pura sabrosura es precisamente no lo que yo quiero que ustedes experimenten mire precisamente hay que vivir la vida no solo existir esto es precisamente lo que hice yo cuando me junté ahorita con la iglesia católica polaca nacional una iglesia completamente válida católica a 100% a 1000% no me he cambiado yo de religión ok no no me hice evangélico o otro no no más no soy parte de la iglesia romana pero soy católico y a 100% la iglesia católica polaca nacional es reconocida por el Vaticano como una iglesia válida católica y si tienen dudas de esto abren sus misalitos en una iglesia y allá les dice adentro en esta es página 233 los miembros de la iglesia católica polaca nacional son bienvenidos según la ley canónica de la iglesia católica romana a recibir la comunión en la iglesia romana así que hay una relación que permite la comunión y los obispos de estados unidos tienen en su sitio del internet documentos sobre la relación de la iglesia católica polaca porque me hice yo católico polaco bueno primero porque soy polaco y me gusta esta tradición pero también porque por razones de mi salud tuve yo que regresar a las vegas y no podía yo ir a otro lado porque yo necesito tener una comunidad estable para estar bien psicológicamente por eso me regresé yo para por eso me regresé yo para atrás a las vegas no me están escuchando ok porque se cortó por un momento ok el internet por eso me regresé yo para atrás a las vegas en lugar de permitirme seguir siendo abusado por la iglesia institucional romana me levanté y me fui y mi amiga Julie con la que comí esta semana me dijo Julie Minnelli es una muy llegada a mí somos muy amigos casi de la misma edad no debo yo de subir una foto con ella cuando fuimos a comer ella siempre me dice traga 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 y le dije yo a ella no tengo ningún poder yo soy solo soy un simple sacerdote de una iglesia no no tengo millones y millones de dólares y abogados como tiene la institución eclesiástica no tengo títulos verdad o algo y ella me mira a mí me dice tienes mucho poder te levantaste y te fuiste y eso es lo más poderoso que cualquier millón de dólares o abogados o títulos y eso es lo que les quiero decir a ustedes no si están siendo ustedes abusados no permitan que alguien los abuse en lugar tú no tienes ninguna obligación de permitir que alguien abuse a ti ok en lugar de sentir lástima por mí mismo por tener que aguantar todo lo que tenía yo que pasar no más me levanté y me fui y me junté con una iglesia completamente válida católica reconocida así como válida con sacramentos válidos no la misa es válida dice el Vaticano en y eso lo pueden los que quieren leer pueden leer en el internet no que la misa es válida la primera comunión la confirmación todo es válido todo es mil por ciento católico cien por ciento católico solo hay que abrir el misalito en la iglesia cuando entras y ahí te dice no la iglesia católica polaca entonces busqué yo una manera de ser sacerdote porque yo yo amo a mi sacerdocio y ustedes saben tenemos que ser más astutos que nuestros enemigos ¿verdad? o sea para cuando ellos van yo ya tengo que ir y venir o sea para cuando ellos van yo ya fui y vine ¿me están entendiendo? tal vez eso es lo que necesitas hacer tú alejarte de las relaciones abusivas de un matrimonio abusivo cambiar el trabajo cambiar una amistad tóxica levantarte y alejarte decir adiós do widzenia gasten su polaco auf wiedersehen eso es poder darle a tus enemigos en la jeta darles el dedo este porque no 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 vale la pena el otro el ángel está diciéndote no es no es tan no no es tan malo lo que estás pasando todo va a estar bien escucha al ángel tienes el acceso más poderoso del mundo dios está contigo todo te irá bien camina esos 40 días y 40 noches deja de solo existir y viva los 40 en la biblia es un tiempo de transformación deja que todo esto te transforme come la sagrada comunión beba el agua bendita exorcizada eso es lo que yo estoy haciendo estoy tomando agua bendita exorcizada y tomen agua bendita exorcizada lo que yo estoy haciendo para que nos entre la fuerza de dios coma la sagrada comunión cuando comemos el cuerpo de cristo nos convertimos en él deja de exagerar en otras palabras yo no estoy exagerando verdad si no estoy viviendo no es tan trágico lo que estás pasando deja de limitarte con el cuerpo dios está contigo tú y jesús juntos van a salir adelante solo no vas a poder pero tú con cristo sí yo salí no miren cómo es que adelgazó el padre adam muchos me están preguntando ahí les va la receta de cómo adelgace porque todos me están preguntando padre cómo es que perdiste tanto peso primero lidié con todo lo que estaba aquí porque yo estaba no subiendo de peso y bajando de peso haciendo muchas dietas y nada funcionaba hasta que yo lidié con mi pasado con eso de que mi mamá me dejó en Polonia con eso de que tuve que dejar a mi abuelita con eso de que me hacían el bullying con el divorcio de mis papás hasta que no enfrenté todo esto que no más bajé 50 libras y luego subí para atrás enfrenta lo que pasó en el pasado agarra ayuda psicológica emocional por eso es tan importante ir a los alcohólicos anónimos o otros grupos súper importante agarrar ayuda yo estoy en un programa de 12 etapas solo no puedes un programa de 12 etapas te dice esto solo el primer paso de un programa de 12 etapas es solo no vas a poder salir de esto ocupas una ayuda de un ser supremo ¿cuál es ese ser supremo? Cristo solo no puedo pero puedo todo con aquel que me fortalece Cristo vive en ti todo va a estar bien no entra ese proceso de la transformación en tu vida 40 días la parroquia católica polaca de la divina misericordia en Las Vegas no es bajo la diócesis romana no es bajo la diócesis romana de Las Vegas o sea mi obispo no va a ser el obispo romano de Las Vegas ok eso yo quiero dejar completamente claro mi obispo es un obispo polaco católico ok y nacional la parroquia de la divina misericordia no viva Las Vegas y ahí vamos a tener todo agua bendita exorcizada todo sal bendita exorcizada todo vamos a tener para todos ustedes así que los amo yo muchísimo a todos ustedes no ha sido una experiencia para mí de mucha fe mi proceso de encardenación o sea encardenación es un proceso de ser parte de una diócesis en la iglesia católica polaca pero o sea es iglesia católica polaca pero todos son bienvenidos tienen misas en español tienen muchos sacerdotes mexicanos y tienen misas en inglés ha sido una experiencia muy bonita agarré una iglesia completa que cerraron en Nueva Jersey y la movimos aquí a Las Vegas los amo mucho déjenme ver ahorita voy a estar viendo los comentarios leyendo saluden saluden compartan por favor el estudio digo no el bueno voy a seguir transmitiendo estudios bíblicos y misas por favor sigan ustedes a mi mi facebook para más información entonces y si tienen algunas preguntas de algo siempre me las pueden hacer a mí o que les estaba diciendo que traje toda una iglesia completa de Nueva Jersey y la iglesia católica que cerraron en Nueva Jersey en un pueblo que se llama Linden New Jersey y tenemos todo aquí ok los amo muchísimo les doy una bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Mua